Hoy es mi día feliz pa' emborracharme Gastarme este dinero al son de este corrido Que sirvan otra tanda que estoy con mis amigos Vivir siempre contento, ese es mi destino A mí me gusta entrar a las cantinas Echarme unos traguitos para ahogar mi dolor Y cuando estoy borracho gritar con todo el pecho Que no me tema nadie, que soy vacilador A las mujeres las trato con cariño Aunque por ellas perdemos la razón Tomemos trago queridos compañeros Porque el placer para mí ya se acabó Que sirvan tragos, que sirvan sin cesar Porque tomando se olvida mi pena Solo el licor mata mi amarga pena Esta horrible condena que ya me va a matar A las mujeres las trato con cariño Aunque por ellas perdemos la razón Tomemos trago queridos compañeros Porque el placer para mí ya se acabó Tomemos trago queridos compañeros